En el mundo existen aproximadamente 7.000 padecimientos conocidos como enfermedades raras, ya que afectan solo a una de cada 10.000 personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Estos 350 millones de habitantes luchan cada día por acceder a servicios de salud de calidad que les permita mantener una sana calidad de vida. Por esta razón, desde la Federación Centroamericana y del Caribe Laboratorio Farmacéutico Fede Pharma, realizamos un llamado a las autoridades de salud a analizar en detalle los obstáculos que impiden el adecuado tratamiento de millones de pacientes, para así plantear soluciones en conjunto que permitan la correcta atención de esta población. Como sector salud, debemos comprender que la inversión en las pruebas y los tratamientos necesarios para estos pacientes no es un gasto. No solo garantiza mejorar la calidad de vida, sino también salvaguardar la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud a largo plazo, al evitar que un paciente llegue a un estado crítico de salud. Además, en Fede Pharma destacamos el rol de la industria farmacéutica como formador de conocimiento y generador de innovación, ya que, por ejemplo, solo en Estados Unidos existen casi 800 opciones terapéuticas para enfermedades raras que están siendo investigadas o están en espera de la aprobación del FDA. Muchas gracias. Gracias.